Los estudiantes van a poder realizar las excursiones habilitadas con todos los protocolos especiales como el rafting, 4x4, cabalgata, la visita a Isla Victoria. Hoy se suma otro contingente con 40 estudiantes provenientes de la provincia de Misiones y justamente el presidente de la Asociación de Turismo Estudiantil, Víctor Alfaro, ya está con nosotros conectados para seguir hablando sobre esto tan esperado. Volvieron los viajes regresados a Bariloche. Buenas tardes, Víctor. Mi nombre es Belén Martínez. Los saludo junto a Pablo Vicente y todo el equipo de Laos de la Ciudad. Hola, Belén, Pablo. Buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo están? Bien, Víctor. Gracias por estar con nosotros. Y supongo que deben estar muy contentos, ¿no? Porque volvieron los viajes regresados después de tanto tiempo, después de tanta espera. ¿Cómo fue justamente esa jornada en que llegaron ya los primeros estudiantes? Bien, sí, como decís vos, muy contentos, muy alertas y atentos también porque estamos en plena fase de pruebas de los protocolos. Así que, bueno, con toda esta euforia de iniciar con poca gente, porque en principio hoy llegaríamos a tener 240 chicos en Bariloche, y que para que las empresas puedan empezar a reprogramar y, bueno, esperar a lo mejor un verano con más estudiantes. Bien, la prueba piloto, ¿no?, que se hace para que luego lleguen más turistas. ¿Cómo es el tema de los viajes regresados? ¿Las excursiones se juntan con otro contingente o lo hacen con la situación de burbuja, como se espera, no? No, no, los protocolos, la única autorización que nos han dado todos los entes que aprobaron los protocolos es no vernos y hacer las festividades en formato de burbuja. Bien. Alojamiento, discoteca, excursiones, transporte, los chicos que están en su grupo interno pueden estar sin barbijo, pero si llegan a cruzar en algún lado o algún otro grupo, el distanciamiento y el barbijo es protocolo fundamental. Bien. Bien, y se suspendieron muchos viajes que ya estaban pautados, y obviamente por todo lo que sucedió con la pandemia y demás, tuvieron que dar marcha atrás con lo que ya estaba pautado. Imaginamos que eso habrá sucedido, pero otros avanzaron igual con ese sueño de vivir ese viaje de egresados en Bariloche. Sí, Pablo, mirá, en realidad, como viajes vendidos, nosotros esperábamos este año quizás 90.000 chicos, o sea, 90.000 egresados. Sí. Al día de hoy, por el momento, solo lo han cumplido 200, así que imaginate que el número faltante es terrible y no sabemos cuántos lo van a cumplir. Tenemos claro que no hay caídas muy significativas porque las familias y los chicos están esperando esta reprogramación. El punto es, hay que ver en el final del verano o en el final de marzo, abril, que serían los últimos meses quizás, para poder reprogramar, en qué número estaríamos. Hoy no lo tenemos muy firme eso. Bien, ¿cómo es la actitud de los chicos? ¿Cómo llegaron a la provincia, al municipio? ¿Cómo fue el recibimiento con los chicos? ¿Cómo lo van llevando en estos días? De felicidad, suponemos. No, para nosotros es muy raro, porque acostumbrados a otros volúmenes, ver el grupito cerrado es raro, pero para los chicos es fantástico. Hoy escuchaba a una de las chicas de Misiones decir que, más allá de que está en grupo cerrado, la están pasando bárbaro, que Bariloche es hermoso. O sea, el diálogo lo están disfrutando igual y creería que hasta de una manera súper especial. Y sí, están solos. O sea, donde vayan, están tranquilos y recorriendo una ciudad maravillosa, una de las más lindas del mundo. Eso es lo que tiene el vaso medio lleno para los chicos, ¿no? Que de todas maneras van a encontrar ese costado único de Bariloche. Obviamente, lo otro seguramente tiene otro sabor para ellos, pero de todas maneras está bueno que puedan conocerlo y que sus padres estén tranquilos, porque también la familia, esté donde estén, en cualquier punto del país, deben estar con esos miedos, entre comillas, de qué es lo que puedan llegar a ser los chicos. ¿Cómo es la situación hoy, puntualmente, en Bariloche, con respecto a la pandemia, Víctor? Bueno, no, respecto a la pandemia, la situación local no es de las mejores, pero por una cuestión interna, o sea, de habitantes de la localidad. Por suerte, no con lo relacionado al turismo. Bien. El turismo estuvo en fase de prueba desde octubre y el 4 de diciembre se abrió de forma normal. Y bueno, por suerte, todavía no tenemos registro de turistas infectados, pero eso no quiere decir que somos inmunes a ellos. Lo que sí, en la ciudad, es un alto porcentaje de contagio. Qué alegría, Víctor, que después de tantos meses, más de ocho meses de aislamiento, los chicos puedan retomar con ese viaje egresado tan esperado, ¿no? Tan ansiado durante tanto tiempo, cuando cursas los últimos años del secundario, de recolectar el dinero, de pensar en la bandera, en el bus egresado. Claro, todas las cosas lindas. Claro, con el último año del secundario y que justamente por la pandemia se vio paralizado. Así que ojalá que disfruten mucho del viaje, disfruten mucho de la ciudad. Y gracias, Víctor, por su tiempo, por estar con nosotros. No, por favor, totalmente, como decís vos, es una magia que pasa ya que para nosotros no deja de ser nuestra fuente de trabajo, también lo hacemos con placer. Así que era un momento especial el comienzo de toda esta nueva promoción de pandemia. Pero acá estamos. Muchas gracias a ustedes por preocuparse del tema también. Gracias, muy amable. Víctor Afaro, presidente de la Asociación Turismo Estudiantil de Bariloche. Volvieron los viajes egresados de a poquito, en burbujas. Pero está muy bien a disfrutar entonces del viaje tan esperado.